Que hermosura, que belleza Llegó mi noche buena ¿Cómo estás? Que más amor, que amé ¿No te vas a presentar? Claro, siéntate lindo, siéntate mi amor Sin golpear, cuidado Úsate bronceador Ay si mi amor, mira como está Lo más bonito está aquí Gracias mis amores, que piropo salido Ya que los veo Ustedes van a ser la clave mis amores Los voy a invitar a un baile que hay esta noche acá Un baile espectacular Hay traguito, comidita, bailecito con mis amigas La mejor música, hay de topas a bocas por montones Puro caviar, puro cabalón No, la verdad es que se ve que está súper bacano Pero yo no puedo estar, usted sabe que no Taffy, y de pronto nos aburrimos Ay pues si se aburren, se visten y se van ¿Qué problema es ese? Taffy, que muy enamorada, ¿no? Ay, mi amor, estoy súper matada, súper encarrotada Súper enamorada, súper, súper, súper Ay no, mi amor Lo más lindo que me ha ocurrido en la vida ha sido eso, mi amor Ay no, imagínate que yo a mi novio le cuento todo desde que estaba pequeñita Hasta ahora que soy una grandota, grandota mujerzota Le he contado todo, 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 mi amor Uy, pero qué honrade es Qué honrade no, qué nobleza No, mi amor, qué memoria ¡Ah! ¿Qué si no tienes arreglo? Taffy, tú que eres romántica, que eres creativa ¿Por qué no me compones unos versos para mañana? ¡Ay! Versos, háblase de versos, mi amor Soy experta, la número uno, la poeta número uno de Colombia, mi amor Para una ocasión especial, Taffy ¿Seguro? Sí Dime, ¿cuál es el tema? Eh, me caso mañana, Taffy Ay no, mi amor, no se va a poder ¿Por qué? Yo no compongo para desgracias, mi amor ¡Ah! Ay Taffy, vení ¿Qué hay de cierto? Estuve en el África ¡Ay! Brutas, estuve en el África Un safari espectacular, mi amor ¡Ay! Y qué locura pasamos, delicioso, imagínate Les voy a contar la historia de lo que me ocurrió ¡Ay! Algo pero increíble, 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 mi amor Llegué ese día ¡Ay! Culebras ¡Ay! Tigres ¡Ay! Jirafas Elefantes Y popotamos de todo, mi amor Cuando me salió un tipo así acuerpado Un tipo así morenazo, morenazo, morenazo Grande acuerpado con un palo Y me mató Me mató, me mató, me mató ¡Me mató! Pero ¿cómo que te mató, Taffy? Ya estás aquí con nosotros ¿Y tú crees que eso es vida? Él hay yo acá ¡Ah!